y precioso en color rojo miren miren ese tipo de conectores light no se dañan miren esos cables y la mayoría de hola mis amigos de página inventó tenemos lo que es el super cargador portátil para iphone vamos a proceder a destapar el paquete sacamos esto plástico miren miren porque no sé por qué lo van a entrar en esa caja tan grande miren miren lo compacto que debe ser este producto miren qué bonita presentación que lo dice con fulón este es el cargador portátil para iphone o batería externa de 10.000 miliamperios o sea que rinde rinde bastante esta especificación dice micro lightning y tipo cv cv indicaciones más indicaciones para que tenemos más indicaciones indicaciones por aquí por aquí indicaciones hay que dar unas especificaciones yo voy a dar todas las especificaciones en la descripción porque yo no quiero a grabar el vídeo vamos a proceder vamos a ir mostrando aquí tenemos un cable me parece que es tipo c con motor tipo c y tipo a esta bien porque bastante universal el tipo c y el cable se de bastante calidad miren Es un cable de bastante calidad, bastante flexible. Vamos a ver qué tenemos más en la caja. Aquí tenemos unas indicaciones. Todo esto me parece que está en China. Está en inglés y en China. Aquí tenemos instrucciones de uso. La forma correcta de uso, miren. Vamos a abundar mucho en eso. Vamos a chequear lo que me interesa. Miren qué preciosidad de batería externa. Miren, miren, miren. Qué elegancia. Miren, ahí se siente la calidad, lo sólido de esta batería externa. Para tener 10 mil miliamperios, es bastante compacta. Miren. La puedo sostener bien con la mano. La puedo agarrar bastante bien. Es de bastante calidad. Vamos a mostrarle aquí. Vamos a mostrarle aquí. Las conexiones que tiene. Ahí le dice Lightning. Tipo C. Y este micro USB. Se ve un poco borroso el de micro USB. No, micro USB. No sé si para la carga ese. Vamos a probar. Ahora tenemos aquí el tipo C. Perdón. Vamos a ver. Ahí estamos. Vamos a poner el puerto tipo A. Vamos a cerrarlo por aquí. Vamos a seguir probando. Tipo C. Me está acá perfectamente ahí. Vamos a buscar un puerto Lightning por aquí. Ahí encendió automáticamente. Esos son los puntos que dicen el nivel de carga, me parece. Voy a sacar un iPhone ahorita para hacer una prueba, voy a seguir chequeando el producto. Este es un botón de encendido, tiene 3 puntos, le quedan 3 puntos de carga, en total son 4 puntos, pero la calidad es evidente. Esta soga es una soga de seguridad. Vamos a sacarle, miren, miren que práctica. Me parece que no sé, usted puede dejarla un poco así, pero a la vez es un cable para cargar su iPhone con conector Lightning. Miren, miren que precioso, miren la calidad, miren que calidad. Y precioso en color rojo, miren. Miren. Ese tipo de conector Lightning no se daña, miren esos cables. Ya sé, porque la mayoría de cables Lightning se dañan en esa área. Pero es bastante, pues me encanta. Dicen que es un cargador portátil. Es cargador portátil y a la vez es batería externa. Trae su propio cable incluido. A la vez funciona como, como soga protección. Vamos a probar con este iPhone de primera generación. Vamos a ver. Mira. El celular estaba apagado, pero automáticamente enciende cuando le dan carga. Eso es una soga de protección a la vez. Miren. Para que la batería no se le caiga. Paso a tener el celular así. Miren. Y está marcando, tiene tres puntos de caiga. O sea que da para cargar este celular varias veces. Celular de menos de, menos de dos mil miliampierias. Hay que tener un noventa y siete por ciento de carga. Solamente para una prueba. Tienen los ingeniosos con este producto. Para que usted sostenga el celular y a la vez la batería externa. Pero me encanta la combinación del color negro del producto. Con lo que es el, el cable rojo. Que a la vez funciona de soga protección. Amigo. Ahora quiero hablarles de estas tres entradas. Para lo que son darle carga a la batería. Como son tipo C, Lightning y Micro USB. Quiero explicarles sobre lo que es entrada. Entrada tiene esos tres tipos de opciones de conexión. Que es para solamente darle carga a la batería. Entonces quiero hablarles de lo que es también lo que es la salida. Este es un puerto tipo A de salida, tipo salida. Quiero decir que es para conectar, para dar, para salida de energía de la batería a otro dispositivo. Dícese que tengan puerto tipo C, tipo Lightning, Micro. Pero lo principal es que usted tiene que tener un, la parte principal es un conector tipo A. No importa el terminal, si es Lightning o tipo C o Micro USB. Puede cargar diferentes dispositivos. Enciendo que tienen cablas, que su cable tenga una parte tipo A. Quiero mostrarles, yo creo que tengo un cargador. Tengo una muestra. Aquí está. Mira. Ustedes tienen un cable con una parte tipo A. Puede darle a varios dispositivos diferentes. Este viene con este cable. Con este fue el que vino en lo que es este cargador portátil. O batería externa. Este fue el que vino. Y vino con un conector tipo C, miren. Pero este puede conectar, puede conectar un cable con un conector tipo Line o Micro USB. Tengo que hacerle algo sobre, sobre la textura de construcción de este producto. Ellos tomaron la textura tipo CD, para lo que es darle un aspecto premium al producto. Miren, miren. Cuando usted lo gira así, lo mueve. Miren cómo se ve. Se da un aspecto premium al producto. Le está quedando un punto de carga. Yo estoy experimentando cómo, qué tiempo dura la carga de esta batería externa, un cargador portátil. Dura, le dura alrededor de unas seis horas. Lo que no he comprobado es el tiempo de, el tiempo de, que se dura para cargar lo que es esta, esta batería externa. No lo he comprobado, probar a chequear bien. Lo voy a dar en la descripción. Y la compañía tiene dos colores, de lo que es el confulon, cargador portátil. Que son el negro y el blanco. Me gustó más este, en combinación con la soga. Que a la vez es un cable de, de carga tipo Line. Mira. ¿Qué más tengo que decirle así de este producto? ¿Qué es lo que me gusta más de este producto? Lo voy a decir ahora. De este cargador portátil. Es la variedad de opciones que tiene para darle carga a lo que es este cargador portátil. Como lo son el tipo C, Lightning, Micro, USB. Me encanta lo que, que esas opciones de variedad. También el, el puerto tipo A. Se pueden conectar diferentes cables con terminales tipo C, tipo Line, Micro. Y otra cosa que me gusta en la variedad. Puede cargar. Puede cargar dos dispositivos al mismo tiempo. Con lo que es el cable Lightning. Integrado a lo que es el cargador portátil. Y con el puerto tipo A también. Eso es bastante importante. Esa variedad. Pero, fuera de todo eso que me gusta. Pero me hubiese gustado que tuviera una pantalla mini digital. Como en otros dispositivos similares. Para lo que es el conteo desde la carga. Ya estamos en el 2022 y que una batería es tan completa. No tenga una pantallita digital para uno chequear la carga. Es cierto que uno sabe ahí por los puntos. Pero que no es igual si una pantalla te está marcando el porciento. Ahí le quedó un punto, pero no sabe que cantidad le queda ese punto exactamente. Ojo quiero decirle algo muy importante. ¿Cuál es la mejor forma de sostener lo que es este cargador portátil? Lo voy a enseñar ahora con este celular que tengo aquí en la mano. Mira. Lo voy a enseñar cuál es la mejor forma. Que ni la compañía se lo adipio a ustedes. Mira. ¿Con qué se sostiene ese anillo de la soga? Sosténgalo con el dedo mayor así. Miren, miren. Miren lo práctico, miren. Mira. Mira. Ahí usted sostiene lo que es el celular y también sostiene la batería externa. Miren, miren, miren. Miren qué práctica. Esa es la mejor forma de sostener la batería por lo que es la soga. ¿Como? Con el dedo mayor en el anillo de la soga si el alza. Se siente bastante cómodo. Cuando usted se cansa, lo pone en una mesa. Si se cansa. pero esa es la mejor forma déjame desconectar esto esta batería la compre yo para lo que uso para un parque si voy de pesca también es bastante útil para situaciones también lo que es en el apartamento como el cable del cargador no son tan largos usted coloca una mesita cerca de su cama si se va a acostar y puede usar esta batería con su celular entonces eso eso le es muy útil para lo que es chequear informaciones acostado en su cama con esta batería se la coloca así coloca el celular como lo dije anteriormente y se recueta chequear el video acostado hay muchas personas que no sabían eso pero usted puede utilizarla para eso yo muchas veces lo hago cuando me acuesto bueno me parece que eso fue todo cualquier cosa que se me haya escapado lo voy a dejar en la descripción oh perdón se me estaba olvidando algo este producto que tiene varias capas de protección miren multi capas de protección multi protección tiene esta esta batería otra cosa también ya sé que me iba a despedir pero otra cosa también que es lo que iba a decir de esta batería se me escapó si lo que iba a decir pero lo voy a dejar en la descripción ya ustedes saben suscríbanse a mi canal denle like compartan sobre todo denle a me gusta y eso fue todo para Vainas Invento